La verdad que muy contento de poder llegar a un equipo grande de nuevo, la verdad que un gran reto para mí, para mi carrera, tratar de regresar a la selección, por lo menos los partidos amistosos y bueno yo creo que llegando a este equipo me da una gran oportunidad de llegar a la selección de nuevo, que es lo que yo quiero y aportar mucho. Sí, la verdad que agradecido con el cuerpo técnico, con Nacho, la verdad que es un sentimiento lindo donde todos te reciben muy bien, de los jugadores al cuerpo técnico, la llegada fue muy fácil, por todos los chavos que se llevan muy bien, tienen un gran grupo y la verdad que estoy muy contento de poder aportar a este equipo. Sí, la verdad que todos sabemos por el mal momento, pero también sabemos de lo que podemos dar, creo que el grupo se ve unido, la verdad que tenemos un gran grupo, espero conocer a los demás y bueno, todos estamos ilusionados para la onceava, que es lo que todos queremos, es quedar campeones, entonces la realidad es que tenemos que seguir trabajando día a día para poder cumplir nuestro sueño. Es bueno dar un cambio a todos los equipos que sea, lo que nos toca a nosotros como refuerzos es dar lo máximo y aportar al grupo, creo que el grupo ya lleva un esquema que plantea Nacho y bueno, nosotros tenemos que llegar a hacer lo máximo para poder aportar y ayudar al grupo en la mejor manera posible. Tenemos que trabajar fuerte, seguir adelante, confiar en uno mismo para salir adelante en todos los temas, va a haber bajas, va a haber buenos momentos, va a haber diferentes circunstancias en todo lo que es el fútbol, es como reaccionamos a todo ese tipo de cosas para salir adelante y tener un gran grupo como lo han hecho. La realidad es que nosotros queremos ganar todos los partidos, obviamente lo comenté, va a haber bajas, va a haber de todo, que aprieten con nosotros, nosotros también deseamos la onceava igual como ellos y bueno, todos juntos vamos a lograr ese sueño que queremos, la onceava.